¿Qué llegó a ofrecer a quien me entiende? Si son un fío solto la esperanza, decide nuestra vida. Esta era la casa de Abelino, una casa en la que aún conocimos los candiles de carburo. Ahí atrás había una aira, creo recordar, esa era la casa de rey. La casa de al lado, ainda ven para hacer zocos, creo que de Vidueiro, no sé si era de Vidueiro de qué era. La vida, sino que voy a leer un poema para empezar, para inaugurar este pantano. O meu avó Manuel, que no conoceo, sabe que tiña virtudes, e tamén algún defecto. Una virtude que tiña, fue de cando foi a facer a Guerra África, o cando o levaron a facer a Guerra África, colleu a manía o escoitar emisoras árabes. Entonces, coñía a emisora, sintonizaba, porque aquella coñase de todo, e coñía, como era algo xordo, coñía a radio un pouco a todo meter. Entonces, en las noites de Darao, xuntábamos os veciños a escoitar as emisoras árabes que salían. Eso, penso que esa primera ventana era da cociña, y ahí debeía de donde salían. Lois fixe un poema, como todo, non había referencias especificas, pero si hay, a que se sabe un pouco, si se sabe donde sacou un pouco. Chámase dos minutos dun baile de derviches. E diecinco. Coa eterna disidencia de unipresente somisoras árabes a esquilar energía da alta noite, reconstrues o pasado en dous minutos, o xente se inmorais como unha interna rítmica transfusión da obscenidade, a interceptar motores de tortura nesta atmósfera ardente muscular, infectada co meu abatimento que embellece desértico en Europa, coa presencia da morte na epiderme dun canto xinosoide en onda media. Ben, este é o primeiro poema, despois iremos cara a Santa Cristiña, eu, como ainda teño algo de folgos, reservem este primeiro. Despois, faremos unha primera parada técnica en toldaos, onde Lorenzo nos agallará con algo, así nos hará de beber e de comer. Con algo, cabe a ver. Faça esta, ery, s'está seksa ao mesmo tempo. Segue unha primera parada técnica en el momento de folgos, que es unha segunda parada técnica en el momento, debajo do una fórmeste en el momento en la rítmica se rechessa en el momento, e exoterapia y en el momento entre adox y y Cuando se hizo un grupo escolar de Incio, la señora, supongo que estaría en la edad de chubilarse, chubilouse, que ya no puso más escuela. Era una verdadera magua pasar por aquí porque esa casa fue donada por un señor Crisanto, que compraba la casa de la fonte que era emigrante de Cuba y era casado con una cubana que es una señora que morreó ahí poco. Espera un momento, Lorenzo, espera un momento que faca una postilla. Nesa casa fue criado, de los 8 años, entró de criado mi abó, Manuel, y fue la primera vez que probó café, con 8 años, pero no le dijeron que había que lle botar azúcar. Y él probó uno y dijo, no sé cómo le gusta, está sin sebra el señorito. Bueno, dice esta edad del señor Manuel, pues eso, que era una verdadera magua que esa era de la casa de Crisanto, la casa de la fonte, él pusiera ahí un piso y donara, porque donar vidas de aquella, que se llamaba la escuela de propiedad, tenía que disponer de un local para poder puñer la escuela. Y él prometera que si había alguien que le diera lugar, que puñería la escuela, enseñaría a leer escribir a todas aquellas personas, o que no puñería el nombre, de la parroquia. Mi tío Isaac, que morreu ahí dos años y pico, aprendió a leer escribir a los 17 años, un poco que le sabía, gracias a los árbitros. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Do bosque G Y N P Q Con opon resistencia O sonro Y Soñando con Sibelius X Y Amarte En realidad Y Y Y Y Y Y Y Y... 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 ... Y... 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 Y...